1, 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 4 Qué se supone. Obrozúa. Obrozúa. Que se le cagu rainforest daté, que se le ganan diciendo de baile. Que se le ca seinetah y de que se le ganan diciendo de mí, en la shakes. Que yo te voy a regalar diciendo de ti, que yo te voy a rechazar.